Bueno, pues bienvenidas sean todas y todos en este día para conmemorar a las mujeres y a las niñas en la ciencia. Las distintas sedes del instituto están realizando diversas actividades. Denme un segundo, que parece que mi pantalla... Ahí está. Le comentaba, las distintas sedes del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología están realizando diversas actividades para unirse a esta conmemoración internacional. Y bueno, al final les proporcionaré más detalles para que puedan seguir todas las actividades. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo con la organización de este evento. ¿Y cuál será la dinámica? Bueno, como pudieron ver en nuestras redes sociales o por la manera en la que ustedes se hayan enterado, abriremos con una entrevista a Xochitl Guadalupe Cruz López, que ya está conectada. Ella es una niña mexicana que es inventora y que vive en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Y si nos quedan unos minutos, podemos aprovechar para hacer preguntas al final de su sesión. Si no, lo recorremos al cierre para poder preguntarle. Y después seguiremos con la charla de Rosalinda Pimentel, que nos va a hablar sobre el incremento de la violencia de género contra las mujeres que ha sucedido en el ámbito digital durante la pandemia. Y después tendremos esta breve sesión de preguntas y respuestas también para poder hablar con ella. Y para participar, bueno, ¿qué es lo que les recomendamos? Primero que se identifiquen con su nombre para poder presentarlos de manera correcta. Y solamente si tienen, no sé, el modelo del teléfono, únicamente tienen que ir a la pestaña de participantes, dar clic en su nombre, seleccionar, renombrar, y con eso ya está listo. ¿Cómo vamos a recibir sus preguntas? Puede ser a través del chat o también pueden presionar el ícono de levantar la manita, que ahora parece que ya la última actualización. Ya lo colocaron en la pestaña de participantes y ya está ubicada en la barra inferior para que puedan hacer uso del micrófono. Y también les informamos algo importante, que esta sesión será grabada respetando los lineamientos del aviso de privacidad, el cual ya pueden ver en pantalla o que también pueden consultar en nuestra página web. Si ustedes no desean aparecer a cuadro, les invitamos a desactivar su cámara, pero la verdad es que la presentación está dominada por los ponentes. De cualquier modo, es importante que ustedes lo sepan. Yo dejo de compartir pantalla para que la doctora Rosalba en un momento comience. Xochitl ya está conectada y voy a presentar a Xochitl porque, bueno, tiene un currículum increíble a su corta edad. Bienvenida a Xochitl. Ella tiene 12 años, vive en la ciudad de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Actualmente cursa el sexto grado de primaria. Desde el preescolar participó en los talleres de ciencia PAPTA, una organización orientada a fomentar vocaciones científicas en niños y adolescentes. Ha participado en 11 ferias científicas a nivel estatal y nacional y en prestigiosas iniciativas internacionales como un billón de actos de paz. También obtuvo su primer premio en la Feria Estatal de Pauta con el proyecto La Esencia de Xochitl para extraer esencia de las flores en un laboratorio casero que ella misma condicionó. Hace cuatro años, su proyecto Baño Calientito le hizo acreedor al primer lugar en la Feria Nacional de Pauta y a numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Por lo que fue incluida en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México, según la revista Forbes México. También ha sido entrevistada por la prestigiosa revista Times, junto con otros seis destacados niños innovadores que inventan soluciones para cambiar el mundo. Este proyecto, el de Baño Calientito, consta de un calentador de agua que usa energía solar y está construido a partir de materiales reciclados. El propósito es mejorar la vida de familias de bajos recursos y pronto ser implementado en la región de los Altos de Chiapas. De la mano de su mentor, el doctor Neín Farrera Vázquez, investigador de la Unidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Xochitl ha sido reconocida también por el Instituto de Ciencias Nucleares del UNAM, con el premio a la mujer científica, debido a su actitud sobresaliente para el trabajo de divulgación científica. Y bueno, sin más preámbulos, porque le podríamos seguir con el increíble currículum que tiene, los invitamos a recibirla para que nos platique de viva voz cómo ha sido esta experiencia. Y comenzaremos, bueno, la doctora Rosalba Alonso es quien nos va a apoyar realizando las preguntas para esta entrevista. Adelante, Rosalba, y bienvenida a Xochitl. Gracias, muchas gracias, Denise. Bienvenida a Xochitl. Espero que te sientas cómoda con nosotros. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Y quisiéramos que nos platicaras un poquito sobre tu primera investigación. Al parecer, desde preescolar tuviste inquietudes sobre cosas que usualmente los niños no perciben. Y nos gustaría que nos platicaras sobre tu investigación que hiciste sobre el perro Soloitzcuintle. ¿Te acuerdas de esa investigación? Sí, todavía me acuerdo. Bueno, pues primero, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Aquí, pues, estoy acompañada por mis papás. Mi mamá, que se llama Mirena López Gómez, y mi papá, que es Lucio Guadalupe Cruz Blom. Bueno, mi primera experiencia frente al público fue cuando estaba en preescolar, en tercer preescolar. Fue sobre los perros, principalmente sobre el perro mexicano, el Choliscuntle. Que fue, bueno, principalmente me nació esta curiosidad, ya que como tengo dos perritos, uno que me ha venido acompañado 10 años, ya casi 11, donde desde ahí me nació esa curiosidad de saber los cuidados que se tiene a un perrito. Y también sobre este perro que acompañaba a nuestros antepasados y su dueño, pues, fallecía. Pues, este, aunque no estuviera, aunque no hubiera muerto el perrito, pues, lo enterraban junto a su dueño para que éste lo acompañaran hasta más allá. Fue una experiencia, bueno, primero me invadieron los nervios y el miedo también, ya que, pues, estaba muy chiquita. Y, pues, también era algo muy emocionante también. Muy bien, muy bien, Sachi. Y también nos puedes platicar un poco sobre tu proyecto, el que, el que te ha, con el que has tenido tantas satisfacciones, el de Baño Calientito. ¿Cómo nació? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, Baño Calientito, pues, me surgió ya que en el programa Donde Voy, pues, nos dijeron que tuviéramos que hacer un proyecto que tuviese un impacto social. Entonces, vimos, bueno, yo vi una problemática y le quise dar una solución, ya que San Cristóbal de las Casas Chiapas la mayor parte del año es muy fría, así que hay personas de bajo recurso que se bañan y realizan sus demás actividades con agua fría, por lo que frecuentemente se enferman de las vías respiratorias, principalmente niñas y adultos mayores. Y, pues, para calentar su agua, estas talas, los árboles, lo cual, pues, las zonas verdes de Chiapas se van, pues, se van disminuyendo con el paso del tiempo. Muy bien, ¿y cuáles son, cuál es la satisfacción máxima? ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué es lo mejor que has sentido con respecto a este proyecto? Lo mejor que he sentido con respecto a este proyecto es que sé que puedo ayudar a las personas que de verdad lo necesitan y también, pues, al medio ambiente. Pero también como a conocer personas muy grandes que he aprendido muchos y estar en grandes eventos, uno de estos como este, que es algo muy bonito y, pues, la verdad es una de las mayores satisfacciones que he tenido con este proyecto. Muy bien, Xochitl, le voy a dar la palabra a mi compañera Marcela para que continúe con la entrevista. Ok. Gracias. Hola, Xochitl, buenos días, ¿me escuchas? Sí, hola, buenos días, sí la escucho perfectamente. Ok, Xochitl, pues, me da mucho gusto que estés aquí entre nosotros y nos des la oportunidad de saber de ti, ¿verdad? A ver, yo te preguntaría, Xochitl, ¿de qué manera influye tu papá, tu mamá y tu papá en ti como inventora? ¿Qué expresión tuvieron ellos cuando tú decidiste hacer estas cosas? Pues, influyen de una manera muy grande, ya que, pues, me ayudan a investigar un poquito más y también hacer los prototipos del calentador, ya que algunos materiales, pues, son muy peligrosos y también, pues, algunos son muy pesados, lo cual, pues, yo no los puedo manipular muy bien. Y, pues, la verdad, algunas complicaciones que se les tuvieron es por su trabajo, más por mi papá, ya que es un maestro de educación preescolar. Y, pues, era algo muy difícil, pues, estar en algunos eventos donde yo estaba y, pues, tenía que pedir permiso y, pues, algunas veces no se podía, bueno, no le daban ese permiso, ¿no? Y, pues, en mi mamá, la verdad, es, fue, en todo lo que yo hice, siempre me estuvo apoyando, nunca me dejó sola para hacer algo, pero sí me ha ayudado de una manera muy grande, al igual que mi papá. Ok, qué bien, Xochitl. Otra pregunta. ¿Cómo te imaginas que serás de grande tú, Xochitl? ¿Puedes imaginarte haciendo alguna actividad? Pues, yo, pues, me imagino ser una gran doctora, pero también una científica para encontrar algunas curas de nuevas enfermedades que se nos vayan. Qué bien, muy bien, Xochitl. Y, otra pregunta. ¿Hay personas que te han hecho bromas o que no te aceptan como eres? ¿Qué piensas de ellas? Pues, la verdad, yo no le tomo importancia a esto. Siempre lo pongo como un impulso para seguir adelante y nunca rendirme. Perfecto. Muy bien, Xochitl. Eres grande. Muy bien, Xochitl. Creo que le doy la palabra a la doctora Ana Carolina Ruiz, por si quiere. Seguirle preguntando algunas cosas a Xochitl, doctora. Doctora Caro, ¿nos escucha? Híjole, creo que no. Creo que no. Vamos a continuar, entonces, con la entrevista, Xochitl. Y es sobre cómo te sientes. ¿Tú te sientes igual o te sientes diferente a tus compañeros, a tus amigos? Me refiero a tus compañeros de escuela y a tus amigos alrededor de tu casa, de tu comunidad. ¿Te sientes diferente? Pues, la verdad, yo nunca me he sentido diferente a los demás porque no he sentido que soy superior o inferior a ellos. Entonces, nunca lo he sentido y nunca lo voy a sentir porque todos somos iguales. Qué bueno que pienses así, Xochitl, en la sencillez. Eso es lo más enriquecedor de conocer a una persona como tú. Tú sabes que eres famosa, ¿verdad? Sí. Ah, pues, eso te hace una persona de mayor valor, el ser sencilla. Con respecto a tus proyectos, Xochitl, ¿a quién le solicitas y a quién le solicitarías apoyo económico para desarrollar proyectos? No solamente para ti, sino para otros niños que tengan inquietudes similares a la tuya. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento y las puertas que tú tocarías para conseguir este financiamiento? Pues, la verdad, en eso nunca lo había pensado, pero sería bueno que en un futuro más niños y más niñas puedan tener estas oportunidades y puedan tener un gran apoyo para poder seguir adelante. Sí, muy bien, Xochitl. Yo creo que hay que también en este camino de ser inventora, también hay que saber tocar algunas puertas. Y creo que muchas puertas se van a abrir gracias a tu inquietud y a tu personalidad. Entonces, yo creo que se pueden abrir muchas puertas y tú las puedes abrir, te decía, no solamente para ti, sino para otros niños. Ahora, me gustaría preguntarte también, es una pregunta obligada en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo ha afectado la pandemia en tu desarrollo como estudiante? Porque ya no vas a la escuela, ahora el aprendizaje es en casa. ¿Cómo te ha afectado? Así, en ti, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha afectado? Y si esto también lo has aprovechado para utilizar más tiempo para el perfusionamiento de tu invento. Bueno, en este caso de la pandemia me ha afectado mucho como estudiante porque, aparte, como las clases son en línea, hay algunos temas que, pues, no puedo entender muy bien. Pero gracias al apoyo de mis papás, pues, voy comprendiendo un poquito más. Y, pues, la verdad se me ha complicado, pues, todo esto de la escuela porque no es como antes de que íbamos a clases presenciales y poder estar jugando con tus compañeros. Y, pues, salir a jugar al recreo o hacer algo más como experimentos allí en la escuela. Y, pues, en el caso de mis proyectos, pues, sí le he tomado un poquito más de tiempo. Ahorita, pues, estoy, pues, haciendo otra fase de mi proyecto que es la implementación. Pero debido a esta pandemia y por cuestiones de salud, pues, lo tuve que suspender. Muy bien. Xochitl, pues, sí, esta pandemia nos ha afectado a todos. Y es importante, pues, sacar también nuestros recursos, ¿verdad? Para seguir adelante y seguir haciendo lo que nos gusta hacer. A ti se te ocurriría, bueno, yo te pediría que nos dijeras si mandarías algún mensaje a los académicos. Estás dentro de esta casa, la universidad, hay mucho, hay infinidad de, pues, de investigadores científicos en diferentes áreas. ¿Qué les dirías a los científicos para solicitar apoyo de, en cuanto a sus conocimientos técnicos y científicos para el desarrollo de proyectos como el que tú has desarrollado? Pues, pues, yo les diría que desde que todos los proyectos que estén haciendo no lo dejen a medias porque puede cambiar a su comunidad o porque no a la República Mexicana o si no también podría cambiar a todo mundo. Y, pues, sería un gran apoyo para el medio ambiente también porque con todo esto la contaminación ha incrementado un poquito más. Y, pues, todo esto también puede ayudar a personas y puede ayudar a todo el mundo. Por último, me gustaría que mencionaras a las personas más importantes que recuerdes. Sé que hay muchas más que probablemente no menciones, pero sí me gustaría que mencionaras a tus principales mentores. Desde que tienes conocimiento de estos intereses de inventos y de ciencia, aparte de tus padres, que son los pilares principales de tu desarrollo, pero a quienes podrías mencionar como guías dentro de esta larga carrera, pero en una corta, en un corto periodo. Entonces, ¿a quiénes podrías mencionar? ¿A quiénes te gustaría mencionar? Pues, me gustaría mencionar a mi mentor, el doctor Leín Farrera, porque me ha apoyado en todo esto de mi proyecto. Y aunque no nos veamos presencialmente, pues, hacemos como una videollamada para todo y para entender mejor un tema y todo lo del proyecto. También al excoordinador del programa Pauta de aquí, de Chiapas, que se llama Jesús Iradier Santiago Aguilar. Pues, todo el apoyo que me ha brindado, pues, es algo muy bonito porque nunca, bueno, es que todo su apoyo es invaluable porque me ha apoyado desde que estoy ahí hasta ahorita que, bueno, dejó de ser coordinador. Me está siguiendo apoyando también a mi tallerista, pues, la profe Gaby, pues, también que me ha apoyado con este proyecto porque fue conmigo, bueno, a La Paz, Baja California Sur, pues, pues, por ganar y este, la exposiencia estatal aquí, pues, me ha apoyado mucho porque ella me ayudó a, bueno, fue como una mi segunda mamá allá porque me tuve que alejar de mi familia y como estaba en primero, no, en segundo, primero o segundo, pues, me costaba mucho alejarme de mi familia. También al doctor Alejandro Frank, pues, porque me sigue apoyando. También al doctor Jorge Hirsch, porque, bueno, aparte de que el doctor Alejandro Frank y el doctor Jorge Hirsch son los fundadores de Pauta, pues, me siguen apoyando en todo lo que hago. Y, pues, serían algunas de las personas, bueno, son algunas de muchas personas que me gustaría mencionar. Muy bien, Xochit, muchas gracias. Yo le voy a pasar la voz a otro miembro de la subcomisión, al doctor Green, quien te quiere hacer un par de preguntas. Claro, este, muchísimas gracias, Rosalba. Este, Xochit, muy buenos días. Antes que nada, felicitarte. Creo que tu entusiasmo es un ejemplo para, no nada solo para las niñas, para la juventud, incluso para los adultos, ¿no? Y esperamos que sigas adelante. Este, Xochit, te gustaría hacer un par de preguntas, nada más. Este, en términos de ser niña y de tus intereses como investigadora, ¿te has sentido indiscriminada? ¿Tú has sentido algún enfrentamiento con alguien? Pues, cuando estaba, bueno, en los primeros pasos con el calentador, pues, bueno, subieron un video a Facebook, de todo lo que hago, y, pues, en los comentarios, pues, uno, pues, había puesto de que estaba muy chiquita y no conocía muy bien esos temas, y, pues, los demás, pues, me, bueno, le dijeron de que todos tenemos, bueno, todos tenemos la capacidad de conocer algo en específico, y, pues, desde ahí, yo, todos esos comentarios y las personas que hacen esos comentarios solo los tomo como impulso para seguir adelante y nunca rendirme. Y también gracias al apoyo de mi familia, porque cuando, bueno, cuando leí esos comentarios, pues, ya lo quería dejar todo, ¿no? Y, pues, con el apoyo de mi familia, pues, lo pude lograr para seguir adelante, y, pues, gracias a ellos es, es todo por lo que hago. Bueno, sobre todo, sentirte segura de ti mismo, ¿verdad? Como dices, hacer caso omiso de la gente que habla negativamente, ¿no? Bien, la otra pregunta que te quería hacer es, bueno, quizás este fue uno de ellos, ya lo acabas de mencionar, pero, ¿qué otro obstáculo te has enfrentado a lo largo de, pues, tu corta carrera, pero muy importante carrera como investigadora, como inventora? Pues, algunos, bueno, algunas barreras que nos encontramos como mujeres son, pues, una del que dirán, si yo hago esto, ¿qué dirán los demás? Si yo hago esto, ¿qué pensarán los demás? Algunas, bueno, algunas personas se ponen ellas mismas las barreras, porque piensan que no se va a poder, de que solo es para un género y todo eso, y, pues, la verdad, pues, yo he tenido, bueno, algunas barreras también, porque, aparte de lo que dije en la pregunta anterior, también me ha costado un poquito seguir avanzando por la escuela. Bueno, pues, la escuela es importante, porque ya finalmente vas adquiriendo conocimientos también ahí, ¿no? Más de los que ya tienes. Así que, bueno, pues, yo te felicito nuevamente, y te invito a que sigas adelante, tienes un gran futuro. ¿Sale? Gracias. Le cedo la palabra a la doctora Rosalba Luz. Gracias. Gracias, Denise. Adelante, Denise. Ok. Bueno, pues, muchísimas gracias, Ochil. De verdad que escucharte es increíble. Tienes una corta edad y tienes un conocimiento para tu edad increíble. Sobre todo también un reconocimiento para tus padres, que se ve que están ahí para ti, y que te han impulsado a hacer todo, todo, y, bueno, lo que te van a impulsar más. Así que probablemente en el futuro te veamos, ¿no? Seguirás seguramente inventando cosas. Esperamos que en algún momento, ya cuando pase la pandemia, podamos conocerte personalmente, ¿no? Para incentivar a las niñas, niños, por supuesto, también, a que, pues, bueno, sigan este camino, que es una cosa increíble. Nuestros investigadores te pueden decir la maravilla que es estudiar la ciencia. Muchas gracias, Ochil. Bueno, te invitamos a que te quedes, no te nos vayas a ir. Yo sé que es un tema, el que viene no está tan relacionado, digamos, con lo que nos acabas de comentar, pero, bueno, es un tema del que tenemos que hablar, así que te invitamos, por favor, a que te quedes. Y al final, bueno, también quizá alguno de las personas que nos sigue quisieran preguntarte algo. Y, pues, muchas gracias, Ochil. Muchas gracias, doctora Rosalba. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Ochil. Marcela. Gracias, Ochil. Y la doctora Caro, que también está por ahí, que creo que tuvo algunos problemillas, pero muchas gracias a todos por su intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Ochil. Y a ver, saludos para tus padres que están ahí, al ladito, ya los vimos. Gracias. Adiós, Ochil. Buenos días, muchas gracias. Y, bueno, seguimos con un tema que definitivamente tenemos que hablar. Bueno, pasamos justo de estas cuestiones que nos inspiran a algo que nos preocupa, que, pues, es la violencia de género en el ámbito digital, que parece que se ha grabado en este periodo de pandemia, ¿no? Y quizá tenga alguna relación con toda esta cuarentena y cómo ha cambiado la forma de vida, ¿no? De todos nosotros. Y para hablar sobre esto nos acompaña Rosalinda Penélope Pimentel Bermúdez. Hola, Rosalinda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todas y todos. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias. Agradezco mucho el espacio. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación el día de hoy, porque, bueno, finalmente es un tema que tenemos que visibilizar. Bueno, Rosalinda es feminista y activista por los derechos humanos de las mujeres. Es coordinadora del Frente Nacional de Desaparición, coordinadora del Frente Nacional Ni Una Menos, integrante de Defensoras Digitales del Frente Nacional por la Sororidad, fue integrante del Observatorio de Paridad y Violencia Política en la elección 2018, integrante de la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional Feminista del 2013, del 2015 y 2017, y fundadora de la Organización Colectiva Nacional Mujeres en Resistencia, de la asociación civil. Por supuesto que este es muy corto, con todo el currículum que tiene también Rosalinda. Y, pues, bienvenida. Qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Y adelante, por favor. Bueno, pues, antes que nada, agradezco muchísimo el espacio. Agradezco mucho a las personas que se están tomando el tiempo para estar aquí y hablar de un tema que, como bien comentan, ¿no? No es nada agradable y, obviamente, no es algo que nos gustaría tener que nombrar, que visibilizar. Como hablaba, Xochit, la tecnología puede ser una oportunidad, una ventana de oportunidad, como ella lo utilizó, para beneficiar a las comunidades, ¿no? Sin embargo, también con los avances tecnológicos se ha presentado el avance o la intromisión de la violencia en los espacios digitales, ¿no? Esto es bien complicado porque, si bien todas las modalidades y todos los ámbitos en donde puede estar presente la violencia se han visto incrementados precisamente por la violencia derivada de muchísimas cosas, ¿no? Pero sobre todo del aislamiento. El aislamiento permite justo el ejercicio de muchas violencias en las cuales se establecen parámetros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la violencia familiar es un tema muy recurrente, muy usual, que hemos visto y que incluso se ha naturalizado generalmente. Sin embargo, ahora en el ámbito digital lo podemos establecer y quisiera nombrar algo que pareciera muy evidente pero que también últimamente han tratado de invisibilizar y que además de todo se ha permeado en las instituciones un silencio mordaz que causa graves daños, ¿no? Y causa graves daños porque el no darle atención a una problemática que se está presentando o no visibilizarla o no tomarla en serio es un acto de violencia institucional. Y por ejemplo, ¿por qué ha incrementado la violencia intrafamiliar en la pandemia? Pues porque antes podíamos ver a la mujer en la calle golpeada. Hoy la mujer no sale a dejar hijos a la escuela, no sale a trabajar, muchas veces no sale a hacer compras y entonces la vecina, que era quien se daba principalmente cuenta, la mamá, las hermanas, las tías, que eran quienes la veían y podían adivinar que había una emergencia o que había un tema que requería su inmediata atención. Hoy ya no pueden hacerlo, ¿no? En la pandemia de la influenza, nosotros observamos un fenómeno en el que después de controlar la pandemia, muchas mujeres que vivían en una situación de pareja resultaron estar desaparecidas y hasta la fecha no han sido encontradas. Otras, sus cuerpos han sido encontrados emparedados en su propio hogar, enterradas en la propia sala de su casa o en el jardín. Y esto es muy grave. Ahora, estamos hablando de una pandemia que no duró más de tres meses, más de seis meses en su control total. Y hoy estamos hablando de una pandemia que lleva ya un año y que pinta para tener al menos dos años más. Esto también nos ha obligado a utilizar nuevos medios de comunicación. Y digo nuevos medios de comunicación porque no toda la sociedad estaba acostumbrada a comunicarse, a estudiar, a trabajar, justo por los medios digitales. Y ahora los niños estudian por estos medios, las personas están trabajando por estos medios, las convivencias son por estos medios, la relación social, la relación afectiva es por medios digitales. Esto ha permitido, ha facilitado también el ejercicio de la violencia. ¿Cómo las niñas que están tomando clases, cómo los niños que están tomando clases, cómo las jóvenes que están tomando clases, es muy fácil que sean contactadas por estos mismos medios por los que ellos toman o los que ellas toman clases. ¿Y cómo es que esto ha facilitado el ejercicio de la violencia? Antes de estar en un salón de clases, a muchas las preservaba del ejercicio de la violencia, por ejemplo, por parte de sus profesores. Porque estando todo el grupo junto, era muy difícil que las acosaran. Sin embargo, ahora, con este tema del trabajo en medios virtuales, es más fácil que el profesor o que algún académico, que algún compañero o que algún administrativo se sienta con la posibilidad y sobre todo la impunidad de ejercer violencia contra las niñas, niñas y jóvenes que están tomando clases. Entonces, esto nos parece sumamente grave porque además de todo es algo que se ha invisibilizado por completo. Es algo que no se ha hablado y es algo que está sucediendo en los medios digitales. ¿Cómo el acoso escolar en medios digitales también se ha detonado aún mayor? Porque si bien antes ya era un nicho de oportunidad, hoy justo que las clases, que las aulas, están dentro de una computadora, dentro de un aparato electrónico digital, como lo es la tablet o el teléfono personal, es justo la oportunidad para el ejercicio de más violencias. ¿Cómo del empujón en la escuela pasan ahora a decirle gorda, a decirle tonta, a decirle, incluso a mandarle imágenes obscenas o pornografía a niñas, niños y adolescentes? Que justo esto constituye actos de corrupción de menores y además de todo un acto de violencia terrible. Pero justo como decía Xochit también, el ser mujer en esta sociedad nos pone en una situación de desigualdad muy grande y esta brecha de desigualdad no ha sido acortada. Esta brecha de desigualdad se sigue visibilizando y se sigue viendo en todos los ámbitos. Pero hoy el digital se convierte en una herramienta de incluso impunidad. Cuando yo empujaba a alguien en la escuela o cuando yo me mostraba frente a alguien, pues obviamente me están viendo la cara. ¿Qué pasa ahora con la violencia digital? Abro una cuenta de Facebook, abro una cuenta de Twitter y me convierto en alguien anónimo que puede ejercer violencia. Lo que ha pasado mucho con el ejercicio de la violencia digital por la modalidad de difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Este famoso sexting que mucha gente identifica como un problema, pero no es el problema del sexting. El sexting, ojo, no es para niños, no es para personas menores de edad y no porque estemos pensando en asexuar a los niños o en pensar que los niños y las niñas no tendrían que tener derechos, sino porque no hay justo el conocimiento ni la posibilidad de tomar decisiones que permitan el autocuidado, ¿verdad? Entonces justo por esto nosotros siempre hemos mencionado que el sexting es un derecho humano, es una práctica que entra dentro de los derechos sexuales de las personas, pero es para adultos que tienen la decisión. Y aún en adultos pudiéramos hablar de que las mujeres siempre hemos sido coaccionadas, coercionadas para aceptar relaciones violentas, relaciones que no son del todo igualitarias, que no son del todo decisiones que hemos tomado, sino se asume que debemos comportarnos de tal o cual manera y a las mujeres siempre se nos ha exigido estar para otras y además de todo estar con otras personas. Una disculpa, pero aquí está mi pequeño, él es autista, él no entiende de algunas reglas sociales y bueno, nos está acompañando el día de hoy. Resulta que el ejercicio de la violencia en los medios digitales, como ya hablábamos del sexting, se ve permeado precisamente por esto, porque las mujeres somos un blanco, un blanco fácil, somos un sector de la sociedad que se ha visto como un sector que sirve a los otros y a las otras, pero no se sirve a sí misma y tampoco se le ve como sujeto de derechos en muchos espacios. El digital es otro de ellos. Justo la violencia que se ejerce a las mujeres al exhibir su intimidad en los medios digitales, la violencia digital por difusión de contenido íntimo sin consentimiento tiene que ver con esto, con que si un hombre exhibe que él ha tenido muchas parejas sexuales, esto está bien visto, es más, se le aplaude, es más, tenemos ahí comerciales, ¿no? El comercial es de Saga en donde se hace alusión a la difusión de contenido íntimo sin consentimiento de él con otra persona y sin embargo, si hubiera sido Saga una mujer, pues le hubieran destruido la vida, la carrera y las posibilidades económicas y de trabajo. Pero como es un hombre, para él está permitido. Entonces, el tema es que la situación de... Perdónenme, pero es que este niño está haciendo algo bárbaro. Justo es algo bien fácil de identificar. Lo vemos en un comercial de televisión, en un comercial de televisión en donde se hace alusión a una serie de violencias que le fueron ejercidas a Saga, pero si hubiera sido una mujer, como lo es el caso de esta Michelle Biet, por ejemplo, a quien le destruyeron la carrera por la difusión de un video íntimo, ¿no? Entonces resulta que la discrecionalidad con la que se ve a un hombre y a una mujer sí es brutal. Justo por esto es que vemos que, por ejemplo, el ejercicio de la violencia, el acoso, el hostigamiento, el motivar que ciertas personas estén ejerciendo violencia y que otras la estén recibiendo, tiene que ver justo con estos procesos de desigualdad en los que nos encontramos. Pero también tienen que ver con muchas otras circunstancias y con factores que lo facilitan, ¿no? Como ya decíamos, es más fácil que una niña, una jovena, estén viviendo ejercicios de violencia por parte de sus profesores, que lo haga un niño. No estoy diciendo que no pase, sino que es en menor medida, ¿no? Es más fácil que una mujer reciba acoso que un hombre lo reciba. Entonces, justo en esta lógica es importante definir que la violencia tiene una gama muy amplia, como ya lo comentaba la doctora Rosalba, es un ámbito de la violencia y no se está viendo como tal. Por ejemplo, yo no imagino un parque de juegos en donde no hubiera reglas, en donde acosar, en donde violar, en donde golpear, no fueran conductas que estuvieran sancionadas. Sin embargo, en el ámbito digital aún estamos muy, muy atrás en lo que a normatividad se refiere, ¿no? En el ámbito digital, hasta hace algunos años, está permitido el difundir fotografías íntimas, videos eróticos sexuales, audios de una persona sin su consentimiento. Viene la ley Olimpia y entonces empieza a sancionar este tipo de conductas porque obviamente generan un daño irreversible a una persona de la cual se hace un ejercicio de violencia al exhibir su intimidad. Porque tenemos el derecho a la intimidad y el derecho a la intimidad sexual también es uno de ellos. O el ciberacoso, ¿no? Que este tiene que ver más con quienes somos activistas, quienes somos defensoras de derechos humanos, quienes estamos trabajando en los espacios de atención y que además de todo estamos siendo perseguidas como ha pasado mucho con las activistas feministas que hemos estado haciendo un trabajo en redes, que hemos estado haciendo un trabajo de visibilización y de atención a ciertos tipos de acciones y sobre todo hemos estado denunciando una serie de naturalizaciones de las violencias que nos permiten que permiten el ejercicio de las vidas. Es por esto que la violencia digital, por ejemplo, ¿no? La violencia digital podríamos decir hay en el ámbito económico en donde o la modalidad económica en donde hay fraudes, hay desfalcos, etcétera, en donde incluso nos chantajean para no difundir un contenido íntimo, para no hacer visibles ciertos datos de nosotras, etcétera, lo de nosotros, pero justo cuando se trata de sexualidad o de seguridad o de personalidad, cuando somos mujeres nos genera un factor de desigualdad mayor y obviamente nos genera también una situación de vulnerabilidad más grande. Entonces, en esta lógica justo me gustaría comentar que la violencia digital puede atravesar por todas las modalidades, por todos los tipos, sin embargo, solamente tenemos tipificados tres o cuatro, ¿no? Que son la trata y la explotación sexual, la violencia digital por difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que se llaman delitos contra la intimidad sexual, el ciberacoso, el fraude y la extorsión y paremos de contar, salvo en algunos estados en donde está penado la utilización de las imágenes de las personas sin su consentimiento. Pero, de ahí en fuera, todos los demás delitos que se ejercen, por ejemplo, el acoso y el hostigamiento hacia las personas, muchos jueces, muchos ministerios públicos siguen teniendo el criterio de que como no está la persona de frente, no le están ejerciendo una violencia. Se sigue pensando que el ámbito digital no es un ámbito más social, comunitario y que además de todo no tendría que estar regulado. Esto es muy grave y obviamente esto ha facilitado el incremento de la violencia y lo ha facilitado pues por muchas cosas, entre ellas el que ahora todo lo que hacemos tiene que ver con un ámbito digital. Tenemos que hacer un trámite, tenemos que entrar a una página electrónica en donde podamos estar haciendo este trámite y cubriendo una serie de requisitos. Si queremos hacer una transferencia bancaria, bueno, tenemos que acceder a una app, tenemos que acceder a nuestra computadora, a nuestro perfil para poder hacerlo. Para tomar clases tenemos que acceder a un medio electrónico digital y esto también es fácil para que los niños puedan estar haciendo uso de estas nuevas tecnologías, pero también los ha puesto en un espacio de mayor vulnerabilidad. Justo ahí es donde me gustaría hacer un llamado al personal docente y que dejen de ver el acoso en redes sociales como un tema ajeno, como algo que no compete a la escuela, como algo que no compete justo al ejercicio de la docencia. Es también un acoso si ustedes vieran en su salón de clase a alguien que golpea a otra persona, inmediatamente sancionarían esta acción, tomarían acciones para prevenirlas. Un golpe digital duele exactamente igual y además de todo se magnifica porque facilita que otras personas se sumen al ejercicio de la violencia y es por esto que es tan importante frenar, visibilizar y también atender la situación de violencia y vulnerabilidad en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes que hoy no tienen de otra. Antes podíamos decir mi hijo no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene que entrar a una sala de chat. Hoy mi hijo de cinco años, es más el de tres, tiene que tomar clases en una tablet, tiene que tomar clases frente a una computadora y tiene que hacer una serie de interacciones por medio de la computadora, el celular, el televisor o incluso la tablet para poder entregar sus tareas, para poder tomar una clase, para poder asistir a la escuela. Hoy no podemos aislar a nuestros niños, niñas y adolescentes de los espacios digitales, precisamente porque a través de eso seguimos siendo seres gregarios y seres sociales. Entonces, precisamente por eso es tan importante también poner reglas en estos espacios y también visibilizar que el aumento de la violencia tiene que ver con que no estamos entendiendo que los espacios digitales, que este espacio comunitario, que este ámbito digital, es un espacio más comunitario como lo son los parques de juegos, como lo son las escuelas y esperemos regresar pronto a ellas y justo como cualquier otro espacio en el que nos desarrollamos. Entonces, hay que visibilizar, hay que poner acción y sobre todo hay que tener reglas muy claras para el ejercicio de la comunidad en estos espacios. Es importante también identificar que las acciones que hacemos tienen una consecuencia. A veces piensan que el decirle tonta, el decirle gorda, el ponerle calificativos a las personas es solamente un juego o es algo común porque es una de las violencias que más se ha invisibilizado como lo es la violencia psicológica. Sin embargo, cuando hablamos de medios digitales o violencia digital, esto se puede magnificar ya que cualquiera tiene acceso a este tipo de acciones y obviamente se pueden sumar al escarnio a la violencia. es importante también atender que cuando nosotras planteábamos el ejercicio de la ley olimpia o cuando estábamos definiendo cuáles eran los criterios para definir cuáles serían las conductas típicas, es decir, qué de las conductas que se hacían en la difusión de contenido íntimo sin consentimiento debían ser sancionadas. Nosotras, por ejemplo, incluso sancionábamos el tema y solicitamos en todos los congresos que el tema de la sola amenaza de difusión de contenido íntimo sin consentimiento pudiera ser sancionado y muchas personas decían que son unas exageradas, están locas, sin embargo, creo que ellas no veían algo que nosotras estábamos observando y que podemos visibilizar y que podemos incluso medir ahora, ¿no? Resulta que el amenazar a una niña, a una jovena, a una mujer con difundir sus contenidos íntimos sin consentimiento las obliga a hacer una serie de acciones, por ejemplo, el clásico de si no quieres que difunda tu fotografía íntima ahora me tienes que mandar un video sexual o si no quieres que difunda tus fotos íntimas, tus videos o los contenidos que yo tenga tienes que regresar conmigo, si no quieres que difunda tienes que tener relaciones conmigo, si no, hemos tenido casos en donde se han pedido de todo, ¿no? incluso en donde niñas han sido víctimas de trata y explotación sexual en donde tuve un caso el mes de noviembre en donde a una niña primero pues se hace el acercamiento, se consiguen las imágenes íntimas, una vez que se tienen las imágenes íntimas lo que se le pide a la niña es que salga de noche de su casa para tener un encuentro con un individuo adulto que obviamente no pretendía solamente tener una relación sexual con la niña sino pretendía llevársela, ¿no? Entonces nuestros niños, nuestras niñas, las personas que son víctimas de este tipo de acciones se ven en un estado de vulneración muy grande y obviamente piensan que no tienen otra salida más que acceder a las demandas de las personas que están siendo que están ejerciendo la violencia y esto es muy grave porque justamente mientras siga siendo un tabú la sexualidad humana, la sexualidad de las niñas, niños y adolescentes y obviamente mientras los niños, niñas y adolescentes no tengan la formación y no entiendan que esto es parte de su vida pero también es un derecho el decir no, también es un derecho el no hacer lo que los adultos quieren o lo que otras personas les piden mientras no sepan que su cuerpo les pertenece y que nadie puede obligarles a hacer nada que ellos no quieran, justo es que vamos a tener este tipo de prácticas y que nuestros hijos, nuestras hijas no puedan comunicarse con nosotros y decirnos que alguien les está mandando imágenes íntimas sin tener que ser sancionadas o sancionados ellos por haber abierto una posibilidad, los niños, las niñas no tienen muchas veces la oportunidad de decir no porque los hemos educado en la obediencia, los hemos educado en el atender a las instrucciones de los adultos y esto es bien importante, ¿no? A veces queremos niños, niñas muy educados o decimos que son muy educados cuando obedecen ciegamente las instrucciones de los adultos, pues esto facilita justamente la violencia sexual y justo podría facilitar incluso el que nuestras hijas, hijos fueran víctimas de trata de explotación sexual. Entonces, la violencia digital se trasciende a niveles familiares, se trasciende a niveles comunitarios, puede trascender de una pantalla a la vida física, puede trascender a los espacios comunitarios de una manera sumamente fácil, ¿no? Tengo un caso en el Estado de México en el que una serie de mujeres fueron víctimas de violencia digital por la difusión de sus contenidos íntimos y después incluso varias de ellas fueron lapidadas en la plaza pública cada vez que ellas salían. Ya no podían ir a la tienda a comprar, ya no podían ir al mercado a pedir carne y todo porque ellas practicaban sexting con sus esposos que viven en los Estados Unidos y para mantener un vínculo socio-afectivo justo practicaban sexting y cuando se les ocurrió ir y pedir a un establecimiento que se encontraba en el mismo pueblo en la misma localidad que hicieran en la instalación de algunas apps que necesitaban justo para comunicarse con sus familiares porque no tenían estas herramientas digitales estas personas se aprovechan de su confianza toman sus imágenes toman sus videos y después las difunden y las venden como si fueran una mercancía ¿no? Y justo es lo que pasa en el ejercicio de las violencias a las mujeres se nos cosifica se nos cuantifica cuánto vale cada parte de nuestro cuerpo y justo se nos puede vender comprar miles de veces y justo es por eso que es tan rentable la violencia digital ¿no? ya sea por las células de crimen organizado o incluso por el compañero por la compañera por el exnovio por la expareja que justo se sienten con el derecho de ejercernos violencia con la mayor impunidad y además de todo a ellos se les aplaude mientras a nosotras se nos critica se nos sanciona y se nos persigue entonces justo por esto la erradicación de la violencia digital la erradicación de la violencia de género empieza por desnaturalizarla por desmitificarla y además de todo por asumir la responsabilidad por dejar de aplaudir a los violentadores dejar de sancionar a las mujeres que toman decisiones y empezar a responsabilizar a los hombres del ejercicio de la violencia es clásico una mujer llega golpeada a un ministerio público y lo primero que le preguntan es ¿qué hiciste para que te golpearan así? ¿no? ¿por qué lo permites? pues si desde que nació desde que tenía cuatro años la golpeaban la violaban etcétera ella no sabe que esto es un delito y que además de todo es algo que no debía ocurrir entonces es muy grave que la violencia de género contra las mujeres sea una situación natural normal para la sociedad y que además de todo sea plausible exhibirnos ahora en medios digitales o ejercernos violencia en medios digitales y que se vea como algo que no daña la violencia en cualquier espacio en donde nos encontremos es un acto que daña y que lesiona y que lacera a las personas y debe ser sancionada como tal y la responsabilidad debe ser puesta en los agresores no en las víctimas que al final del día viven en un estado de desigualdad viven en un estado de indefensión y que obviamente sobre todo cuando se trata de niñas en niños y adolescentes es un ámbito muy complicado aquí también la invitación a los docentes para estar atentos a estos ejercicios de violencia no permitirlos y también a los administrativos a tomar acciones cuando una mujer dice estoy siendo víctima de la violencia porque por eso es que están las protestas y las manifestaciones en muchas de las instituciones educativas como la UNAM el IPN la UNITEC etcétera porque no se toma en serio cuando una mujer va y sanciona va y denuncia que está siendo víctima del acoso y explotación o intentan hacer con ella víctima de la explotación sexual por sus contenidos íntimos que han conseguido sin consentimiento ahora incluso se usa este moche para pasar una materia pásame un contenido íntimo sexual o consígueme el contenido íntimo sexual de alguna de tus compañeras entonces esto es escandaloso debería de ser visto como tal y además de todo tendría que ser atendido como tal y bueno podría yo seguirme de filo pero creo que ya el tiempo de hacerlo se acabó muchas gracias Rosalinda inscribe toda la información que nos compartes que a pesar es justo lo que comentas se ve se denuncia pero se sigue viendo como una exageración o como algo que quizá no requiere tanta atención cuando es un problema que está ahí bueno pasamos tenemos tiempo para una breve sesión de preguntas y respuestas bueno también si tienen alguna pregunta para Xochitl que sigue conectada también bienvenida y en este caso que nos platicó Rosalinda también podemos hacerle preguntas en específico sobre lo que nos habló de violencia digital bueno me gustaría preguntarle primero doctora Alonso quisiera comentar algo solamente reconocer en Xochitl una futura gran investigadora y científica y en Rosalinda una gran mujer y muy comprometida como defensora digital muchas gracias a las dos gracias doctora Marcela no sé si también quisieras compartirnos unas palabras hola pues sí solamente como reiterando lo que dice la doctora Rosalba darle las gracias tanto a Xochitl como a Rosalinda por habernos prestado unos minutos de su atención y de su tiempo muchas gracias muchas gracias Marcela doctor Carlos quiere comentarlo sí muchas gracias una disculpe estoy aquí en el liste recibiendo unos medicamentos pero bueno pues sí nuevamente invitar a a Xochitl que siga adelante en el nuevo futuro no sólo como mujer y como inventora sino como ser humano que es y a Rosalinda pues también agradecerle sus palabras yo espero y creo estoy convencido de que entre más voces tengamos pues más sensibilidad tendremos en todas las partes es un trabajo de hombres y mujeres si bien ciertamente el papel de las mujeres es fundamental pero bueno también tenemos que estar pensando en que los hombres tienen que participar en tratar de minimizar esta discriminación y esta violencia hacia este género muchas gracias a ambos muchas gracias doctor Carlos doctora Caro bueno no sé si nos puede escuchar si quisiera agregar algo simplemente habla su micrófono en tanto si tenemos alguna pregunta del público alguien que quisiera comentar agregar alguna situación pueden escribir a través del chat o pueden levantar la manita para que puedan hablar por el micrófono ok ok bueno parece que todavía no se animan a hacer alguna pregunta yo quisiera hacerte bueno primero obviamente el reconocimiento para Xochitl que nos acompañó en la primera parte y en el caso de Rosalinda quisiera hacerte una pregunta ¿cuáles serían estas recomendaciones para combatir la violencia digital? la recomendación para combatir la violencia digital para la ciudad en general es no ejercerla no aplaudirla no participar de ella no 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 ser copartícipes no darle like no darle me gusta no darle compartir no atender a los llamados al odio y a la violencia hacia los padres el hablar claro el hablar específicamente con sus hijos de estos temas sin una sanción más bien hablar con ellos y decirles que tienen la confianza y que además de todo pueden compartirles lo que estén viviendo para atender sus problemáticas sin sancionarlos pero dándoles toda la información necesaria y respaldándoles y a las personas para no ser víctimas de violencia digital pues sí tener mucho cuidado con quien me relaciono pero también entender que no es mi culpa el que alguien difunda mis videos íntimos porque nosotros no nos relacionaríamos con una persona que trajera una etiqueta de violador de acosador de violento sin embargo esas etiquetas no existen entonces justo al primer síntoma de violencia poner un freno y alejarnos de estas personas que pudieran causarnos daño otra cosa que es bien importante tener en el tema de la violencia digital es que no tenemos educación digital por ejemplo vamos por el mundo ahí tomando este cómo se llama o pensando que cuando dicen internet gratis es gratis no cuando alguien nos da nos proporciona red no necesariamente solo nos está dando estas cookies esta información que se filtra por al acceder a un servidor son informaciones personales que también les está dando acceso a nuestra información personal justo por esto también siempre tenemos que traer apagado el bluetooth porque el bluetooth tiene menos códigos de seguridad que puedan ser vulnerados y que puede vulnerar nuestra información nuestra nuestra lo que tenemos al interior de nuestros aparatos digitales los aguas ahí con que acepto que no acepto nunca leemos los términos de uso de privacidad y es importante que los conozcamos también es importante que por ejemplo todos nuestros teléfonos todas nuestras apps todas nuestras gadgets tengan un código de seguridad en dos pasos es decir no solamente con desbloquear el teléfono pueden tener acceso a nuestro whatsapp a nuestro snapchat a nuestro tiktok etcétera que cada uno tenga una contraseña y de preferencia que sea una diferente para cada una de las contraseñas también es importante los patrones alfanuméricos son patrones muy fáciles de identificar es muy difícil cuando nosotros ponemos un patrón de estos de los puntitos en donde tenemos que hacer una serie de garabatos para poder abrir nuestros aparatos es más difícil identificarlos a este como se llama un patrón alfanumérico otra cosa que es importante para prevenir la violencia es decirles a nuestros hijos e hijas que el ejercicio de la violencia no es algo que esté bien visto no es algo que sea normal y que además de todo si somos víctimas de ellos podemos acudir a alguien más y tomarlo en serio lo que le hace daño a un niño lo que más daño le hace a un niño es justamente que sus seres queridos que quienes son responsables de sus cuidados no entiendan que y no vean esta perspectiva de la infancia en donde a veces decimos ay es que el niño es un exagerado nada más porque le dijeron gordo pues nada más eso le está lesionando severamente la personalidad de esta persona y puede ser para toda la vida entonces tomar en serio la violencia y tomar en serio la violencia digital porque lo que es virtual es real muchas gracias Rosalinda tenemos alguna pregunta del público algún comentario yo por el momento no veo preguntas en el chat entonces yo tengo una ¿Quiere abrir su micrófono para preguntar? ah ya ok Verónica hola 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 Verónica adelante este ah pues mire más que nada pues una una felicitación a Xochitl la verdad a su corta edad y que tenga toda esa experiencia habla muy bien de sus papás y de ella de tener la la iniciativa de de entrar en estos proyectos ¿no? yo aquí tengo conmigo a mi hija también entró apenas este año a pauta y pues no sabía yo pero pues es una bueno yo le puse a Xochitl le digo que sea ya una inspiración para mi hija para que pueda este pues seguir porque como mi hija está chiquita tiene seis años entonces como que le cuesta un poquito entonces quisiera que no sé si pudiera Xochitl así como que de a la mejor eh qué tanto le costó no le costó como que consejos le podría dar a mi hija en cuanto a su experiencia gracias gracias Verónica adelante Xochitl eh pues primero que nada pues muchísimas gracias eh bueno en cuanto a mi experiencia con pauta es muy bonita porque ahí bueno eh a los pautitas y a y a y a los de primaria baja pues no les enseñan de una forma directa sino que les enseñan de una forma que ellos ellos se divierten para poder seguir bueno seguir aprendiendo haciendo experimentos eh bueno uno de ellos que me acuerdo todavía es sobre la caja caja misteriosa creo que se llama y donde pues primero planteábamos una pregunta de ahí pues eh dábamos una respuesta eh para la pregunta y de esa respuesta teníamos que eh ver si todavía pues bueno ver que estuviera bien ya que eh salía agua de color y teníamos que ver eh bueno teníamos que plantear esa pregunta para ver por qué se hacía esa agua de esa agua de de color entonces cuando ya era para finalizar todo eso pues eh nos mostraban lo que estaba dentro de la caja y veíamos que tenía que si tenía un colorante o si tenía algo ahí para que pudiera pintar el agua eh todas mis experiencias con pauta con pauta ha sido muy bonita y espero que pues eh pues espero que su hija pueda ser una persona maravillosa para poder eh pues seguir apoyando al planeta muchas gracias Xochitl y y ya vemos ahí en pantalla a la hija de Verónica esperamos que las palabras de Xochitl pues tengan resonancia en en tu pequeña hija Verónica eh Rosalinda querías comentar algo sí sí adelante eh una pregunta para para Xochitl justamente bueno para empezar decirle que estoy este admiradísima de ella realmente eh tener tanta perspectiva de clase tener tanta perspectiva eh de género a esta edad híjole quisiéramos que todas las niñas tuvieran esa seguridad y esa perspectiva y realmente eh pues felicitarte porque realmente no 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 eres una regla pero quisiéramos que lo fuera ¿no? que esto que esto fuera algo para todas las las niñas en este país tener esa seguridad tener la certeza y además de todo entender que la ciencia la tecnología puede ser justamente una oportunidad para para apoyar a la comunidad y facilitar los procesos de integración y sobre todo acortar las brechas de desigualdad y justo en esta lógica a mí me gustaría pensar ¿por qué pensaste en algo eh tan tan integral? digo porque pudiste haber escogido miles de proyectos pero sin embargo pensar en una en un algo comunitario que pudiera ayudar a tantas personas creo que no es un tema tan fácil ¿no? a veces la ciencia es un tema más 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 en lo privado y justo pues me llama la atención este esta visión tan tan integral que tienes de para qué sirve la ciencia ¿no? entonces me gustaría saber cómo cómo se te ocurrió que algo que crearas pudiera ayudar a tantas personas o pensaste que pudiera ayudar a tantas personas pues bueno esto me nació pues ya que aquí en San Cristóbal la mayor parte del año es muy fría y los calentadores que actualmente venden son muy caros y las personas de mejor recurso no tienen el dinero suficiente para poder comprarlos así que para calentar su agua y para para hacer sus actividades que pues que conlleven agua caliente pues cortar eh cortar los árboles para hacer la línea y pues estos pues prenden el fuego lo cual eh para muchas personas pues eh las se enferman de las vías respiratorias por tanto humo que respira Guaua eres impresionante me impresiona más cada minuto muchas gracias Rosalina por tu pregunta y gracias por toda la información que nos compartiste el día de hoy eh por el momento no veo algún otro comentario así que les parece si pasamos a algunos anuncios que queremos hacerles voy a compartir la pantalla y eh bueno únicamente es para invitarlos a las actividades las diversas actividades que hizo el instituto en sus diferentes sedes ahorita a las 11.30 ahora de la ciudad de México 12.30 ahora en Puerto Morelos y 10.30 me parece en Mazatlán tenemos este este evento que se llama es un conversatorio que es desigualdad de género en el ámbito científico va a haber licenciadas en psicología que hablarán un poco desde esta perspectiva y también conociendo las experiencias de alumnas en estas carreras científicas seguida de una sesión de preguntas y respuestas y después tendremos en un segundo para hacer la pantalla esta otra actividad con la que cerramos es de parte de los investigadores bueno los académicos de la sede de la ciudad universitaria le pusimos por título yo científica que es como una charla dinámica para que las personas sobre todo las jóvenes estudiantes puedan platicar con las investigadoras conocer sus anécdotas por un lado tenemos a Elizabeth Duran que nos hablará sobre la oceanografía y Morelia Camacho que ella está más involucrada con el estudio de las aguas continentales bueno aguas de cuerpos dulces y bueno ella hablará sobre su relación con la ciencia y eso es a las 13 horas la hora de la Ciudad de México y las invitamos también a que pasen por ahí con eso cerramos y también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales ahí tenemos toda esta información que les presentamos el día de hoy estamos en casi todas las plataformas y si se perdieron alguna parte de la charla de lo que comentó Sochi de lo que comentó Rosa Linda todo esto lo subiremos a nuestro canal de YouTube nos pueden seguir en el nombre del canal es ICML UNAM y ahí podrán ver justo la grabación del día de hoy y por último pues invitarlos también que si requieren más información orientación etcétera cualquier cosa relacionada con género los invitamos a visitar la página de la coordinación para la equidad de género en la UNAM y ahí pueden encontrar todo desde protocolos materiales pues más didácticos y pues también algunos consejos para evitar la violencia de género eso sería por nuestra parte no sé si quisieran agregar algo más en los organizadores de la subcomisión dar las gracias a la audiencia gracias a los ponentes y esperemos que no sea la última vez sí la primera pero no la última vez que los tenemos en esta en este espacio gracias claro y bueno también recordarles que estamos organizando algo también para el día de la mujer que es el 8 de marzo ya el próximo mes ya los estaremos informando cuáles serán las actividades que vamos a realizar así que no es la última vez que hablaremos sobre este tema de género pues bueno muchísimas gracias a todos los que se conectaron recordarles nuevamente que si quieren ver la retransmisión lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube siguen en nuestras redes sociales y pues les agradecemos mucho esperamos verlos en nuestros próximos eventos bueno los dos que siguen el día de hoy van a estar interesantes Xochitl también te invitamos a que te unas al de Yo Científica que está más dirigido a las estudiantes que quieren aspirar una carrera científica y pues eso sería todo muchísimas gracias a nuestros ponentes muchísimas gracias a la subcomisión por toda la organización y gracias a todos ustedes que nos siguieron nos vemos próximamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!